volvemos nuevamente como iba mencionando entonces el documento corresponde justamente a ver ¿no? estos modelos, esos paradigmas correspondientes que son de lectura y obviamente de esa lectura se va a elaborar ¿no? la evaluación correspondiente hay una evaluación que está en la plataforma y eso empieza recalco nuevamente que el ensayo tienen que hacerlo ¿no? hasta tienen una semana en realidad la temática mañana recalco nuevamente el día de mañana les envío eso obviamente relaciona estas nuevas perspectivas ¿no? de la investigación entonces hasta el día de mañana se las envió por el grupo de WhatsApp para que no tengan algunas dificultades por otro lado tal vez un guía es necesario ¿no? o no es necesario un guía voy a enviarles también la normativa APA para aquellos que no lo tienen es de la Escuela Javeriana la séptima edición un documento en PDF que es un ensayo hay un video que explica por ejemplo respecto a cómo redactar un ensayo académico ¿no? cómo se debería de iniciar obviamente lo primordial es en este caso tener referencia, fuente ¿no? es bien importante eso hacer una revisión bibliográfica ¿no? tener la categoría categoría conciera ¿no? entonces eso el día de mañana la temática se los supongo el grupo de WhatsApp y van iniciando hacen su revisión bibliográfica van cargando el documento para que generen o vayan utilizando probablemente algunas citas para el diálogo con autores y obviamente desde su propia posición ese documento ese trabajo de esa tarea es la siguiente semana eso no se olvida ¿ya? de la siguiente semana ¿qué más? a ver no sé si alguien más tiene alguna consulta entonces mayores detalles el día martes vamos a proseguir vamos a continuar el día martes a partir de las seis de la tarde ¿sí? a partir de las seis de la tarde para adelante bueno no sé si alguien tiene alguna consulta alguna pregunta ya para terminar la sesión ninguna he llamado a la lista por si acaso en la segunda en la segunda sesión del Zoom si alguno ha ingresado un poquito más tarde ahora díganlo para anotarle en la lista correspondiente y si todos ya están en la lista entonces no hay ningún problema ¿sí? Liz, buenas noches buenas noches Liz, mi persona sabe en viaje opciones de de señal entraba y salía quisiera que me pase Liz ¿cuál es su nombre? Simón Paxiquispe Simón Licenciado un momentito un momentito Simón Paxi Quispe, ¿no? ahí está correcto Liz Licenciado yo también igual ¿cuál es su nombre? Nina Yanquichoke Saúl ya ahí está ¿quién más? gracias Liz Licenciado buenas noches buenas noches Alex Alex Choque por favor Choque Víctor ¿no? sí Licenciado ahí está ¿alguien más? ¿quién no le ha llamado? bien si no hay más pues ahí terminamos la sesión y el día martes nos vemos vamos a ir avanzando un poco más el día de mañana la temática del ensayo pero ya tienen ya algunos elementos sí por el grupo de WhatsApp también les voy a compartir el material que les dije la normativa APA y el ejemplo de un ensayo un ejemplo bien concreto pero te da la idea cómo deberías de redactarlo ¿no? y esa redacción es bien importante ¿sí? bien si no hay más ninguna consulta terminamos ahí la sesión y nos vemos el día de el día martes a las seis de la tarde si no hay ninguna consulta recalco nuevamente nos vemos el día martes licenciado disculpe va a subir lo grabado ¿no? Lice por favor que esa la señal se perdía ah de las sesiones sí son varios mira que el Zoom simplemente 40 minutos y pasa rápido 40-40 ¿no? hemos hecho como 5 5 sesiones de 40 minutos la vida entonces las sesiones las voy a voy a subirlos voy a tratar de compartirlas ¿ya? los que probablemente han tenido algún problema con esto del internet la distancia o la señal de que no no se preocupe gracias no hay por qué bueno sin ninguna consulta nos vemos entonces estar atentos el día de mañana el grupo de WhatsApp y enseguida les envío estos documentos que les acabo de mostrar los materiales de lectura que les va a servir justamente para el cuestionario en la plataforma ¿sí? bueno nos vemos hasta el día martes muy buenas noches muy buenas noches a todos buenas noches ¿cómo eres la chalice? muy buenas noches también ya están muy bien muy buenas noches hasta luego Rick hasta luego hasta luego Lice hasta luego hasta luego hasta el martes ingeniero disculpe el día martes ¿a qué hora? el martes nos vemos a partir de las 6 de la tarde ah perfecto en el grupo en el grupo de WhatsApp voy a enviar el link correspondiente del Zoom ya nos vemos gracias mañana esté atento la temática del ensayo en el grupo aclaro que sí está bien ingeniero hasta luego buenas noches